El domingo al amanecer Yo invité a Juana para comer Le echó un asado y un pastel Pero la levas a Dios en Lucifer Le ofrecí un poquito de ensalada Arroz con gándules también Ya los nervios se me alborotaban Cuando mi carne quiso coger Coge el hueso pa' ti Dame la carne a mí Dame ese montón de carne pa' mí María cosa buena que tengo hueso pa' ti Comí el hueso pa' ti Dame la carne a mí Es que hueso, hueso nada más Era mi novia y hueso nada más Tengo pa' ti Comí el hueso pa' ti Dame la carne a mí Juana de la noche a la mañana Se para pidiendo hueso, hueso Dame el hueso pa' ti Dame la carne a mí Camínalo Hueso pa' ti Hueso pa' ti Dame la carne a mí Dame la carne a mí Hueso pa' ti Dame la carne a mí No te toques hueso María mira que está blandito Y tú lo rompes todito Hueso pa' ti Con el hueso pa' ti Dame la carne a mí Camina, camina, camina Lola y goza toda la noche Que en coche te traigo Hueso grande Son pa' ti Dame el hueso pa' ti Dame la carne a mí Come, que come, que come, que come Toda la noche, ven Mira que tengo hueso sabroso Con el hueso pa' ti Dame la carne a mí A gozar la rumba Pau, 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 pau Pau, 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 pau Hueso pa' ti Dame la carne a mí Mariano con carne y hueso Mira que se rompe todo Y yo sé que lo quiere decir Con el hueso pa' ti Dame la carne a mí Hueso, 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 hueso Nada más que era mi novia Y hueso nada más que era el dulce Con el hueso pa' ti Dame la carne a mí Pero María quiere la rumba Y podría porque se come un hueso Toda la noche así Con el hueso pa' ti Dame la carne a mí Ajá Hueso Hueso Música No, no, no. No, no, no. Merecumbe, merecumbe, se lo traigo usted. Merecumbe, 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 se lo traigo usted. Óyeme bien lo que traigo, yo traigo un merecumbe. Yo se lo canto hasta en algo para que gocen como es. Merecumbe, 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 se lo traigo usted. Merecumbe, 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 se lo traigo usted. Merecumbe, merecumbe, se lo traigo usted. Merecumbe, merecumbe, merecumbe y se lo traigo usted. Merecumbe, merecumbe, merecumbe y se lo traigo usted. Mira lo que canto, lo que canto, grisalos y bueno es ¡Ay Dios mío, como cocina! 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 ¡Así la, Carmelo! ¡One! ¡Dos! ¡Ese no se lo llevo a la torriente! ¡Ay Dios mío, como cocina! 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 Gracias.